Arrancó, arrancó finalmente, por eso estamos muy contentos, la gente va llegando, pero creemos que incluso a la tarde se va a picar mucho más, están jugando ya los primeros colegios del cuarto de final, y mucha gente, veo mucha gente ahí jugando sobre todo realidad virtual, hay un montón de actividades extra también, porque pueden jugar metegol, pueden jugar ajedrez, pueden jugar ping pong, hay sapo y obviamente todos los juegos que hay. Lo lindo de esto es que la familia acompaña, ¿no? Toda la familia. Es que es un evento para la familia, te lo contaba el otro día, es un evento para la familia, más allá de que, obviamente, los chicos son los que más juegan, está buenísimo de que hoy los padres vengan y jueguen con los chicos, y sepan a qué juegan, y se pongan a jugar con ellos, al fin y al cabo, no sé, yo creo que no terminamos de jugar nunca, vamos a morir, vamos a seguir jugando, y creo que es algo que tenemos que mantener. Por ahí muchos no entienden, a ver, gente grande, jugando, pasando horas jugando, y hay gente que no entiende, ¿no? Digo, pero eso es lo lindo de los juegos, los videojuegos. Totalmente, no hay que perderlo, a veces, de hecho, podemos aprovechar los chicos y juntarnos con ellos, es un momento para pasar junto a ellos. Hay un montón de juegos que son de a dos, que está bien, hay juegos que son súper complicados y que requieren una curva de aprendizaje, pero es un juego súper simple que la podemos pasar muy bien. Es como una noche de juegos de mesa, pero hoy es en la televisión. Sorteos, regalos, premios, digo, más allá de la edición de hoy de juni, recordemos que es el próximo fin de semana en San Martín. Sí, así es, el 29 va a ser en San Martín, en el Torito, va a ser el sábado 29, a partir de las 11, también hasta las 19 horas, hay sorteos de todo. Hoy, de hecho, tenemos también una televisión justamente para el Mundial, y el 5 y el 6, otra vez en el Torito, que viene en Rivadavia, viene San Martín y viene también Junín, se juntan todos, va a ser el triple de grande, realmente, que esperamos que sea una locura, la verdad. Relato de los partidos, mucha gente como, onda hinchada, digo, qué lindo esto, ¿no? La gente va a ver ahora de que los videojuegos, bueno, ya lo dijo el Comité Olímpico Internacional, son deporte, y por eso tiene relatores, tiene hinchada, tiene gente, vimos ahora que se está jugando en el Mundial League of Legends, y hay más de 12 millones de personas viéndolo en este momento, es realmente una locura, es una fiesta que hay que sumarse, están buenos estos eventos justamente para entender un poco de qué se trata, y en la final del Torito, el 5 y 6, va a haber charlas con profesores, que van a estar dando estas cosas. Es importante tener, o que los municipios cuenten con la infraestructura, ¿no?, para poder realizar estos eventos. La verdad que me sorprendí, me parece una locura, tanto en Rivadavia como en el Polideportivo, acá en la colonia, allá en el Torito, son tres estadios gigantes, muy buenos, en muy buen estado, sobre todo, y la verdad que son ideales para poder darle este barco que queremos darle. Bueno, ¿ya se ha acercado alguna persona mayor, grande, con el hijo, y los ha felicitado, no conocían este ambiente? ¿Qué le han dicho? Están todos muy contentos, obviamente, disfrutando con sus hijos. Algunos, muchos veo probando, sobre todo, realidad virtual, y se sorprenden. Por ahora tenemos juegos, pero en un ratito también vamos a poner experiencias en la realidad virtual, entonces van a poder nadar con las tortugas abajo del mar, se van a poder tirar de paracaídas, entonces tienen todas esas experiencias que no hay que hacer nada, te pones el casco y vivís lo que pasa alrededor tuyo. Bueno, ¿podemos llegar a considerar como un éxito esta jornada? La verdad que va muy bien, estamos muy contentos, los chicos están muy contentos, la gente está muy contenta, y esperamos, obviamente, que esto siga, vaya creciendo, y obviamente esperarlos en San Martín. Para finalizar, aquellos que no pudieron venir hoy, el 29 tienen que estar, ¿no? El 29 tienen que estar en el Torito todo el mundo, a las 11 de la mañana arranca, y después de vuelta, el 5 y el 6, que el 5 y el 6 hay una tele de 43 pulgadas también para el MUNA, que se pueden ganar, más allá de todos los sorteos que hay, porque hay un montón de sorteos todo el día. La entrada es libre, gratuita. Libre, gratuita, puede venir todo el mundo, no tiene ningún tipo de costo, vienen, pasan el día, tienen foodtruck para comer, tienen de todo directamente.